Azul Y hasta la eternidad en su camino irá hacia otro azul Después yo no sé si hay después Y el sol volverá a despertar Porque la canción no ha de ser verdad Porque en carnaval Es que te busco yo Aunque no abras de estar Y mentirá tu voz En el azul Después yo no sé si hay después Y el sol volverá a despertar Porque la canción no ha de ser verdad Porque en carnaval Cantará el corazón La razón de vivir Cantará sin hablar Ni sentir Pero siempre Nani Gracias.